Bienvenido a este video sin nombre. Mi intención es invitarte a pausar un momento de tu vida y dedicarte a crear nombre a una historia. Ponerle nombre a tu historia. Infinidad de veces hemos visto como en las películas, programas, incluso historias de internet, negocios, etc. Incluso tu vida personal ha tenido un sinfín de vaivenes donde has experimentado tanto amor, alegría, decepción, odio, enojo, que es lo mismo, ilusiones, amores y desamores. ¿Pero le has puesto nombre a tu historia? Si aún tu historia no tiene un nombre, si aún no tienes una manera de proyectar tu historia, es momento en que sigas a alguien, no me importa quién. Tienes que buscar en internet videos que te formen. Videos no solamente que te hagan reír o videos que te hagan perder tu tiempo. Busca un poco de calidad en el contenido que ves y busca ideas para crear tu historia. ¿Qué estoy haciendo yo? Estoy creando mi historia. Estoy partiendo prácticamente de cero. Tenemos un proyecto que yo no sé si va a seguir, lo voy a truncar, cuánto va a durar, quién lo va a ver, quién no lo va a ver, si está mal, si está bien. Estoy dedicándole a ustedes un espacio. En el próximo video va a tratar de tiempo de negocio. Este tiempo de negocio nos va a ayudar a tener una cultura financiera donde puedas ayudarte a hacer rendir tu dinero y a invertir para lograr una estabilidad económica y financiera. ¿Pero qué tiene que ver esto con la historia? Pues que si tienes unas finanzas sanas, tú puedes empezar a hacer historias. Es muy difícil lograr tener experiencias, vivencias y dar consejo a alguien si no has tenido una base sólida y has recorrido un camino que te permite haber tenido todas esas experiencias y qué mejor que ser alguien en la vida productivo, alguien que aporte a la sociedad, alguien que pueda ver las necesidades tanto de uno mismo como las de otras personas y transmitirles apoyo, transmitirles consejos y un poco de ideas. No te voy a decir que sabiduría porque esa no la tengo, voy por allá, voy por allá. Entonces, lo que quiero hacer con tiempo de negocio es formarme a mí mismo. No he logrado nada, estoy por empezar a crear logros. Tengo una tiendita que me mantiene como si fuera un trabajo normal, con un sueldo marginado. No he podido hacer grandes logros, no tengo carro del año, tengo un carro viejo, modelo 2000, no tengo casa y tengo el futuro por descubrir. Estoy así de que, espérate, ya deberías tener todo eso, lo que tienen mis amigos y apenas voy iniciando. Entonces, me he dado la tarea de ver que muchas personas están en mi situación, incluso peor, hay gente que no tiene ni casa, no tiene, prácticamente vive en la calle, ganando muy poco y con muy pocas posibilidades de salir adelante. Pueden pasar toda su vida con un nivel de miseria extremadamente decepcionante. Así de que, dices tú, no puede ser que esa persona termine así su vida, teniendo por delante un futuro, si no maravilloso, un futuro prometedor. ¿Qué quiero lograr con esto? Quiero lograr hacer una conciencia para que no desperdicies tu vida, para que no vivas siempre con el mínimo. Tienes que lograr ir por un potencial máximo y generar una historia. Por eso este video se llama Video sin nombre. Vas a ponerle nombre a tu historia. Entonces, inicio mi recorrido, lo voy a compartir con ustedes. Ideas, tengo miles. Este... Pero logros tengo, vamos a decir, uno, la tienda. He mantenido la tiendita. Llevan el programa dentro de la tienda. Y ahora, tiempo de negocio en el que quiero empezar a crear mis vivencias, a crear mi historia. Y te invito a que busques tu historia. Para crear nuestra historia necesitamos ejemplos, necesitamos enseñanzas, vivencias, necesitamos motivarnos. Y hay que buscar eso en internet, en YouTube. Esta es una opción muy sencilla. O sea, mi canal de tiempo de negocio es algo muy básico, muy básico, muy básico. De ahí voy a crecer. Espero que alguien de ustedes pueda crecer junto conmigo, me aporte ideas, me ayude a crecer. Y espero que a alguien les sirva y pueda crecer también. Trato de ir mejorando la calidad y el contenido en mis videos. Así que, espero te haya servido este consejo. Videos sin nombre. Y nos vemos en un próximo tiempo de negocio. Hasta luego.